Y es para seguir el encuentro entre Venezuela y Puerto Rico Y lo que son hechos es que ahí está ya en la final una vez más el equipo mexicano ¿Qué tal si revisamos lo acontecido el día de hoy? Vamos a la historia del juego semifinal entre Dominicana y México Los Tigres de Licey frente a Naranjeros de Hermosillo ¿Cómo estuvo la historia de este partido que representa el boleto para el partido de campeonato para los Naranjeros de Hermosillo? Empieza descontrolado a Cebes, roba a la intermedia Leury García Después del pelotazo que recibió Emilio Bonifacio lo mueve a la tercera base en esta rola por la intermedia Y con el cuadro jugando atrás se registra a continuación una rola por tercera por parte de Pérez Sánchez se animaba a ir a home pero prefiere ir a la inicial De esta forma retiró pero el juego se colocaba una a cero favor República Dominicana No toca la primera aquí el pitcher en el cierre del primer episodio Abatazo de Chris Robertson, roba a Robertson la intermedia Se coloca en segunda base sin auto en la pizarra Lo mueve Carlos Gasteron después en una rola por el lado derecho Y a continuación llega a la caja de bateo John Weber contra Juneski Maya Y a primer lanzamiento John Weber aprovecha y le saca esta línea Por encima del segunda base pelota rumbo a jardín derecho El juego se estaba empatando a una carrera Juneski Maya y Alfredo Aceves de ahí en adelante lucieron a lo grande Aceves retirando en orden en más de una ocasión La segunda la retiró de 1, 2 y 3 La quinta también la retiró de 1, 2 y 3 Jugada defensiva aquí para sacar en segunda No pudieron retirar en la primera base Pero Sebastián Valle también en una acción defensiva Como levantó la bola y retiró a Leury García por la intermedia Esas eran acciones de la entrada número 3 Vean esta jugada por parte del jardinero central Francisco Peguero El batazo fuera de John Weber Había corredor en primera Se podían ir adelante del marcador los mexicanos Pero lo evitó el jardinero central de los Tigres de Licei Y así llegaron con el empate a una carrera A la parte alta del inning número 7 Donde Juan Pérez empezó con un batazo de hit Después vino un pelotazo todavía de Alfredo Aceves Estaba todavía en la loma de las responsabilidades El abridor del equipo mexicano para hacer frente al séptimo episodio Este fue el batazo de Pérez a jardín central Juan Carlos Pérez conectando el sencillo Llegó a la caja de bateo Francisco Peguero Le dieron pelotazo a Francisco Peguero Y enseguida Héctor Gómez Tras este golpe al cuarto bat Héctor Gómez fue por la jugada de toque de sacrificio Pero en ese toque de bola que ejecuta Héctor Gómez La indicación también para Alfredo Aceves es ir a tercera Y va a tercera En esta acción Pero se separa Yuneski Sánchez Y así llega Al antesala Pérez La vemos de nuevo Dudosa la marcación cerradísima Ahí es cuando recibe la bola Estaba o no haciendo contacto con la almohadilla Quedó como safe Aprovechó Ronnie Paulino Y elevó de sacrificio a jardín izquierdo Para colocar adelante en el marcador A los Tigres del ISEI Estaba anotando Juan Carlos Pérez La segunda carrera Todavía hubo oportunidad para conseguir más anotaciones Pero cerró las puertas El pichón mexicano Aquí le marcaron un boc Alfredo Aceves Que provocó el avance de corredores A tercera y segunda base Con solamente un out Una rola por la intermedia Hizo que Gastelum Decidiera tirar a home Y sacar A corredor en el pentágono Sacaron a Peguero Quedaron corredores en las esquinas Ya con dos outs Llegó Julio Lugo a la caja de bateo Ya ganaba Dominicana Recordar dos a una Julio Lugo sacó un batazo Del otro lado de la barda Pero en terreno de foul Enseguida De esta rola por la intermedia Donde sacaron en home Y luego vino Este elevado por el centro Que parecía el doble productor De dos anotaciones Pero Chris Robertson Se quedó en forma espectacular Con ese batazo De Julio Lugo Y mantuvo Vivas Las esperanzas de los mexicanos De lleno en la pelea Pudo continuar En el encuentro por cierto Para la parte final Del inning número 7 Se descontroló El picheo dominicano Incluso le marcaron engaño A uno de sus relevistas A Kelvin Villa Silus Wheeler Se movió a la intermedia No había out Buscaba llegar a tercera Pero lo sacaron En esta acción De Leury García A Héctor Gómez El out en la antesala Y entonces La oportunidad que había De colocar el potencial empate En tercera Con solamente un out Se desvaneció Pero seguía Corredor en circulación Había corredor en primera Con un out en la pizarra Se trajeron más tarde A Víctor Marte Marte salió Del problema Ponchando A Luis Fonseca Salvador Robles Ingresó en la parte alta Del octavo inning Permitió este doblete De Emilio Bonifacio Ya con dos outs Fue cuando decidieron Traer A Andrés Ávila A la loma de picheo Para enfrentar A Juan Carlos Pérez Con corredor en segunda Ganando dominicana Por pizarra De dos carreras a una Y Andrés Ávila Vino ganándole el duelo A Juan Carlos Pérez Así llegaron Al cierre del octavo inning No pegaron un solo Batazo de hit en entrada Pero negoció Base por bola Sebastián Valle Lo movieron a segunda En un toque de sacrificio El segundo out Cayó enseguida En un elevado Jardín Central Por parte de Chris Robertson Corredor en segunda Ya con dos outs En la pizarra Tenía El equipo mexicano Representando La del empate Llegó un pelotazo A Carlos Alberto Gastelum Entró José Offerman Se trajo a Juan Sedeño Pitcher Zurdo Para enfrentar A John Weber El tercer bat Del equipo mexicano La del empate Estaba en segunda La de la ventaja En primera Con dos outs Y en este momento Se marcaba O el tercer strike O la cuarta bola Se marcó la cuarta bola Se llenaron las bases Por México Y entonces Abandonó Sedeño La loma de picheo Se trajeron a Guillermo Mota Y Mota puso en tres y dos A Silus Wheeler La pichada Bola número tres Fue ahí cercana Pero la cuarta fue Alejadísima Con carrera de caballito México empató En el cierre Del octavo episodio Después saldría Guillermo Mota Dominando a Luis Sarponto García Pero entonces llegó La novena entrada Yuneski Sánchez Empezó con este sencillo A jardín derecho Estaban empatados A dos anotaciones Porque Oliver Pérez Dejó en blanco La parte alta del episodio Toca de pelota De Luis Fonseca Guillermo Mota Se anima A retirar en segunda Pero no lo puede hacer Y enseguida llega El batazo De Sebastián Valle Que techa el pitcher Pelota que se va A jardín central Y sale desde la segunda Se descuelga rumbo Al pentágono Yuneski Sánchez Con la carrera Que representó El boleto Para el juego De campeonato Del equipo mexicano Naranjeros de Hermosillo Triunfa por Pizarra De tres carreras A dos sobre Los tigres de Licey Y van a buscar El próximo sábado Su segunda corona En series del Caribe Y la octava Para equipos mexicanos Y sobre todo También Ese bicampeonato Después de alcanzar Jacky de Obregón El título del año pasado En el estadio Y sobre todo A partir de ahí El regreso de México Aprovechando cualquier momento Y otra vez La República Dominicana Entonces Cayendo en un juego Clave En contra de México Decíamos hace exactamente Un año O alrededor de un año Pierden la gran final En el estadio Sonora Que me quiere Y después te va A mi corazón Tú haces tu futuro Y sigues tu La, la, la Atiende el teléfono Atiende el teléfono La misma vez que te llamó La misma vez que te llamó Atiende el teléfono Atiende el teléfono